Quédate solo un minuto, hablemos de otra cosa que no sea de amor No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa Hablando claro me siento perdido Sé que para ti no es fácil mirarme a la cara Pero así es la vida, muchas veces cuando el hombre a malestima Y me ha tocado amar y lastimarte Y me voy, adiós ya me voy Lo siento mucho y sufriré Mucho más que tú, yo lloraré Lloraré, llorarás Lloraré, lloraré Pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Lloraré Lloraré, llorarás Lloraré, lloraré Pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Y por hacerte tanto daño Lloraré Lloraré Entre par de copas Lloraré, llorarás Lloraré, pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Lloraré, llorarás Lloraré, pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Lloraré Y te vi llorar Te vi llorar de amor Y te vi suspir Cambió mi mundo de color Y el cielo se volvió muy gris Y llovió Lloraré, llorarás Llorarás, lloraré Nloraré Lloraré Y te viên El Gracias.